La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía. Hoy viernes 30 de octubre, trigésima semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, y Televida, el Canal Católico de la Familia. Oramos por los siguientes difuntos. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Victoriano de la Cruz. de la Parroquia Santa Cruz de Villa Mella. Gracias, Padre, por aceptar nuestra invitación. Presentamos al Señor cada una de sus intenciones, así como también aquellas que nos han llegado de diferentes partes. Muchísimas gracias y con mucha fe vamos a ponernos de pie y dar inicio a nuestra celebración. El Señor, el Señor está aquí, derramando su voz sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Y cantemos para Él, entonemos a una voz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos y hermanas, con un corazón agradecido de Dios por esta oportunidad que nos concede de celebrar juntos esta Santa Eucaristía, dándole gracias al Padre Celestial, porque nos permite estar aquí y llegar a cada uno de vuestros hogares. Para que esta celebración sea provechosa para todos, iniciemos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro Dios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los felipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo, que en él residen, con sus obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os recuerdo. Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría, porque sabéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que Él ha inaugurado entre vosotros. Esta buena obra la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo en el corazón. Porque tanto en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable que os quiero, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más, en penetración y sensibilidad, para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo, limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudios para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son sus obras, su justicia dura por siempre. He hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor. Él da alimento al que le teme, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obra, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Junto a ti Jesús estaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo Señor. En tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropecía. Y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos. ¿Es lícito curar los sábados o no? Y a ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿A quién de ustedes se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bien hermanos y hermanas, meditamos esta palabra con la que el Señor en este viernes nos habla a cada uno de nosotros. El próximo domingo, primero de noviembre, vamos a celebrar el Día del Catequista. Y ya desde hoy estamos en este triduo de preparación para esta gran celebración. De hecho, los lectores de este día son catequistas. La primera lectura viene de la Vicaría Oeste y la que hará la oración de los fieles en unos instantes viene del Distrito Nacional. Y las lecturas que hemos escuchado están muy en conformidad con lo que es la misión del catequista. El apóstol Pablo en esta carta a los filipenses empieza dándole gracias a Dios por la comunidad a la que él previamente les había anunciado la buena nueva del Evangelio. Y enseguida el apóstol Pablo da gracias porque estos hermanos que habían escuchado la buena nueva del Evangelio no se habían quedado como oyentes pasivos de esta palabra, sino que se habían convertido en sus colaboradores. Y esto es precisamente lo que hace un catequista. Primero, escucha la palabra de Dios. Primero, se deja iniciar en lo que son los misterios de Cristo. Y una vez iniciado, entonces colabora con el Señor en la obra de evangelización a través de la catequesis. Y por eso, el apóstol Pablo hoy da gracias a Dios también por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que en nuestras comunidades y parroquias, pues habiendo escuchado la invitación, el llamado de Dios, han decidido decirle que sí y se han puesto en camino para educar a otros, para iniciar a otros en la fe a través de la catequesis. Por eso les invito a todos ustedes, hermanos y hermanas, que oremos por nuestros catequistas. Que demos gracias a Dios por nuestros catequistas. Que imploremos a Dios para que muchos se animen también a compartir su fe con los demás. Y sobre todo, como termina hoy diciendo el apóstol Pablo, que el corazón de todos nuestros catequistas se llene del amor de Dios. Para que sea justamente de este amor de Dios que le hablen a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Este Cristo que ha hecho grandes obras y que nosotros, desde la catequesis, estamos llamados a compartirla con los demás, como bien lo expresaba hoy el salmista. ¿Y cuáles son las obras del Señor? El Evangelio de hoy nos cuenta una de ellas. Jesús no solo predicó la palabra, sino que hizo grandes milagros, grandes curaciones. Y de todo esto nosotros tenemos que hablarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos que se acercan para escuchar, hablar del Señor, para conocerle y de este modo mejor amarle y servirle. Pidamos, hermanos y hermanas, desde hoy, como les decía hace un momento, por todos nuestros catequistas y unámonos a ellos el próximo domingo en la celebración de su día. Que así sea. Amén. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras plegarias, nuestras súplicas y nuestras intenciones. Por la iglesia, para que evangelice al mundo teniendo una clara conciencia de las necesidades de los hombres de hoy y de la verdad que Jesucristo quiere transmitirles en las actuales circunstancias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre y cuantos colaboran con Él en la predicación del Evangelio, para que asistidos por el Espíritu Santo lleven a buen término la obra del Señor, ha comenzado y ha querido confiarles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las comunidades cristianas, para que sigan creciendo en el amor y trabajando por el bienestar de todos, especialmente de los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, nuestras plegarias. No te olvides de la que quedan en el silencio de nuestros corazones y que tú muy bien conoces. A ti te la presentamos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Desformalos, Señor, en pura ofrenda. Oremos para que esta ofrenda que es mía y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que no se está. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que no se está. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que no se está. En nombre del universo, que no se está. Santo es el Señor, Dios del universo, que no se está. estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial de los que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Comparte con el hermano que está a tu lado el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichoso los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma hasta la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Te amo sobre las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 para entrar en mí milagro de amor tan infinito el que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí oremos que tus sacramentos Señor efectúen en nosotros lo que expresan para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente por Jesucristo nuestro Señor Amén un saludo especial a quienes nos están sintonizando a través de la radio y la televisión además agradecemos la presencia de catequistas que hoy están con nosotros celebrando la Eucaristía a Ernesto Rafael Roca quien proclamó la palabra de Dios a la hermana también y en la animación musical a Carolina Amparo que viene de la parroquia Santa Cruz también de Villa Mella así es que el Padre ha traído una delegación de esta parroquia que bueno Padre Victoriano de la Cruz así que le damos las gracias por estar con nosotros y a ustedes que siguen apoyando estos medios de comunicación Padre Victorino si hay algún aviso nos preparamos también para la bendición adelante claro que sí recordar que el próximo domingo vamos a celebrar nuestra gran fiesta la fiesta de los catequistas así que les invitamos a todos los párrocos que este día pues ofrezcan la Eucaristía por sus catequistas que les animen que les apoyen sobre todo reconociendo que y sabiendo que nosotros los sacerdotes junto a los obispos somos los primeros catequistas los primeros responsables de la educación cristiana de los hijos y del pueblo de Dios así que el próximo domingo celebramos junto a nuestros catequistas su gran día y desde ya rezamos por todos ellos nos ponemos de pie para recibir la bendición del Señor que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre Amén con la alegría de haber participado de esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Profetiza en tu tierra en tu cultura Anúnciale a tu gente las promesas de Dios Dile cuánto Él nos ama que nos regala una vida abundante en su Hijo Jesús La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo